La industria automotriz vive la peor incertidumbre de su historia a raíz del triunfo del republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El momento más significativo de la campaña electoral fue cuando amenazó con imponerle a Ford impuestos compensatorios hasta del 35% a raíz de que anunció la creación de una gran planta de ensamble en San Luis Potosí para producir el modelo Focus. El enfrentamiento fue cara a cara en donde el presidente ejecutivo de Ford, Mark Fields, le explicó que era necesaria la producción en México de vehículos subcompactos porque era la única forma de ser rentables. Atrás de Ford se forman más de cuatro marcas automotrices mundiales que están en una situación similar y rezan a Dios que el ahora presidente no cumpla su promesa y haga una negociación razonable.